Ah, cuando te miro y me sonríes sabemos que en realidad no quieres nada que te complique, no buscas nada en especial Un chico como tú que muestra esa actitud con su ropa de marca y su mirada Piensa que podrá robarme el corazón, sorry pero no, no, no No soy como tú crees, no soy tan ideal, ni tan soy partidial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees Cuando te acercas y me repites que has visto un ángel pasar Mientras presumes con tus amigos, the last girl you got with tonight All day, all night, tú quieres reimpresionar You never told the truth, you talk about just you Un Romeo de gimnasio y puro bla 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 Tiempo, tiempo oscuro No soy como tú crees No soy tan ideal, ni tan soy partidial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees Te conozco bien, no voy a perder tu par Tienes que entender que en este juego vas a perder No soy como tú crees No soy tan ideal, ni tan superficial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees No soy tan ideal, ni tan superficial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees Non soy como tú crees No soy como tú crees No soy como tú crees Gracias